Muy buenas compañeros del Metal y bienvenidos de vuelta un día más a Pokémon Luna Vamos a continuar donde lo dejamos Que fue en el principio de la segunda misión Bueno, ni siquiera me la habían dado todavía Pero tenía que ir a por la segunda misión del Ultraente Así que vamos a volar que tenemos que ir a Mele Mele Dijo en la ruta 2, aquí está la ruta 2 pero esta también es la ruta 2 O es la que sea Vamos a la ruta 2 y vemos a ver donde está el Hostal Tenemos que encontrar el Hostal Hotel de la ruta 2 de Mele Mele Que en teoría en esta ciudad, bueno en esta ciudad, en esta isla Está el siguiente Ultraente Y no sé si tengo que curar Así que voy a entrar por si acaso Mierda, guardar no Tengo que curar Y además sabiendo que Que tengo que dormirles para que curar Bueno, no es que tenga que hacerlo Pero mejor, ¿no? Tengo que dormirlos porque Endrix tiene que estar muy bien, evidentemente Tiene que estar a saco paco Así que Vámonos Y ahora buscar el Hostal Hotel ese Vamos con Stoutland que es el que me gusta a mí A ver, la ruta 2 da para aquí abajo también A ver qué es Un Jungos Muy valiente Muy valiente Ya ves tú Un Jungos ¡Guau! Cuidado, guarden a sus hijas Que va el Jungos Cuidado A nivel 9 Vale, tiene que ser este edificio grande, ¿verdad? Tiene pinta Y por la forma parece el... Sí, es lo mismo que el del otro lado Es exactamente el mismo edificio Es un copia-pega totalmente Venga Sí, ya estoy aquí Gracias por tomarte la molestia de venir aquí, Adri Handsome está sondeando sus fuentes en post de información sobre los Ultra Entres Ultra Entres Ultra Entra Entres Yo por mi parte he permanecido aquí porque estoy esperando una visita ¿Una visita? Se trata de alguien que alega disponer de cierta información sobre los Ultra Entres Me dijo que solo me revelaría los detalles una vez reunidos, así que desconozco su identidad En cualquier caso, no podemos permitirnos en lugar de pasar por alto cualquier información relativa a los Ultra Entres Esperemos juntos, si no te importa Me ha dado un poco de lástima el pobre Handsome Porque ha tenido que delegar en él todas las labores de indagación Y ahora, cuando deje de hablar, entrará No Handsome, el otro que viene La verdad es que la profesionalidad y vitalidad de Handsome son para quitarse el sombrero No en vano, figura por méritos propios entre la flor y nata de la propia Policía Internacional Para mí es un auténtico privilegio contar con un subalterno de su talla Hombre, pero si mira quién es Permiso, pero si ya sabemos quién es Es Denio 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 es Pero si es usted Si usted es, mejor dicho Y se queda ahí ¿Cómo andamos? Señor Denio, dichosos los ojos ¿Pero qué le trae por aquí? Pues estaba bien clarito ¿No queríais saber más cosillas sobre las bestias esas? ¿Bestias? Espera un momento ¿Quiere decir eso que usted es nuestro contacto? Sí, aunque no yo por qué Aunque no porque me diera a mí por ahí Resulta que me olvidé de ir a una reunión con los Cajuna Y ahora me tienen de recadero Fíjate Vaya muchacho Tú por aquí ¿Usted también conoce a Adri? Hombre, pues evidentemente He hecho el... Bueno, esta tía es tonta Más o menos Bueno, por lo que respecta a la información que afirma Poseer sobre los ultraindes Yo, a ver No he visto nada Simplemente he oído ciertos rumores Y el Cajuna Caudan Luchó contra uno ¿Nos puede decir cuáles en concreto? Creo que el nombre en clave que usáis para ese... Este era Elegancia O algo por el estilo El Mosquito Yo lo dije Los Mosquito Mujer Pues anda por la cueva Sotobosque Y no una, ni dos, ni tres Cuatro bestias pardas de esas Viejos vínculos Ahora sí que tenemos la misión 2 Un momento ¿Cómo es que saben los nombres en clave? Se supone que es información confidencial Va, ¿qué más da? Ala, que os vaya bien Denio era el jefe que me asignaron Cuando aún era una novata en la policía internacional Era policía Nunca pensé que volveríamos a encontrarnos en estas circunstancias Si la información de Denio resulta cierta Esta vez tendremos que lidiar con varios ultraindes A decir verdad Se trata de una situación peliaguda Y no actuamos de inmediato Noticia Vamos a la que ver Hansom Otra vez irrumpiendo de esa forma Disculpa, pero corramos un tupido velo sobre estas manías mías Si nos importa Uno de mis informantes me ha dado un soplo Un testimonio valiosísimo sobre un ultraente Por lo que parece el paradero del sospechoso Es esta misma isla Melemele Ya lo sabemos Podría tratarse del UE con el nombre en clave Elegancia Es una criatura tan bella como peligrosa Que parece desplazarse a velocidades de vértigo Hay testigos que afirman haber avistado cuatro ejemplares en el lugar De los hechos Nada menos que la cueva Sotobosque Ya lo sabemos Esto corrobora información que acabamos de recibir ¿Cómo? ¿A quién te refieres? ¿Me he perdido algo? No, nada Buen trabajo Hansom Adry, comenzamos la misión de inmediato Yo me encargaré de asegurar el perímetro Adry, tú dirígete al lugar de los hechos para comenzar la pesquisa Hansom Tú permaneces aquí apostado por si tienes que acudir en nuestra ayuda Un momento No podría ser Esta Sé consciente de la situación Ahora mismo no dispones de Pokémon a tu lado Por eso no puedo permitir que te dirijas a un lugar tan peligroso Vamos a ver Entonces, ¿para qué sirve un tío que no tiene Pokémon? Mira, me caía bien Hansom Pero si no tiene Pokémon, tronco Además, las labores de apoyo representan una parte fundamental de la misión Y no me puedo imaginar a nadie más idóneo que tú para esta labor Por tu dilatada experiencia ¿Cómo mandes? A por elegancia Muy bien, pues es hora de ponernos en marcha Que la fortuna te acompañe, Adry Gracias Cuento contigo, jefa Toma, Adry Doña Cira me ha dado esto para ti 10 Entables Vale, tengo 19 ahora mismo, ¿no? Solo gasté una Ve con pies de plomo, socio Y antes de que se me olvide, tengo un mensaje muy importante para ti Ha concluido el análisis de los datos de Nihiel Alias Parásito Si quieres obtener más información sobre ese ultraente Dirígete al laboratorio secreto del paraíso a Eder Y habla con Doña Cira Pues eso, pongámonos manos a la obra Estaré aquí por si me necesitas Vale Pues vamos a la cueva Soto Soto Bosque Y me estoy quedando sin batería Un momento ¿Dónde dejé yo el cargador? Vale, chicos, ya está Ya he puesto aquí el cable Ahora, vámonos Eh... ¿A dónde voy? La cueva Soto Bosque No sé ni... No tengo ni idea de dónde estaba La cueva Soto Bosque Está aquí al lado Pero bueno Ya que le he dado a volar, pues volamos Uy, macho Tengo aquí un ariado de cables ahora La cueva Soto Bosque No me acuerdo dónde estaba Mira, pero si he volado de aquí a ahí Y a lo mejor la cueva Soto Bosque está más arriba Es que no me acuerdo Dónde he entrado No, no, no La cueva Soto Bosque Había movimiento ahí de... Mira, ahí está la cueva Soto Bosque Había movimiento de Pokémon aquí, eh Por si acaso Imaginaos que es un Shiny Pues ya, pues... Luchamos Imaginaos que me lo salto Yungos Pero no eres Shiny, macho Ya podrías haber sido Shiny Vámonos Uy, no, por aquí no Ahora aquí Aquí está la cueva Soto Bosque Que aquí es donde nos enfrentamos al Ratata O el Raticate Será en el Césped, ¿no? Supongo Donde está... No sabemos cómo se llama Elegancia Elegancia le llamaban, ¿no? Nombre clave Elegancia Y ni hielo era parásito Pesadilla Los Ratatas No me interesa Vámonos Que no me interesa Hay Ratatas Por todos los lados Para que... Para que nos ataquen todo el rato, ¿no? Ah, pues no Está aquí Por ejemplo ¿Veis? El Mosquito Mujer Si ya lo dije yo Le va a subir la velocidad A ver cómo lo hacemos Nivel 60 ahora ¿Ha usado qué? No sé qué ha hecho Uff Sería perfecto darle otra Pero no le voy a dar otra Me va a matar Vale A ver cómo le bajamos la vida Si, Ultra Impulso ya Si, la velocidad ya Si, va a ser más rápido Que todos mis Pokémon Es que no sé Qué ataque puedo hacerle Y qué no Para no cargarmelo, tío Vamos a hacerle lanzallamas Puede que sea tipo bicho Vamos, es tipo bicho Ha hecho zumbido ahora Lo quemé Lo he quemado Pero bien quemado Master a nivel 52 Esto Si siguen aquí para siempre O sea, si los matan muchas veces Este no es Si los matan muchas veces Dan experiencia Y si vuelven a aparecer siempre Es a nivel 60 Y Le mató de dos ataques En teoría Con Champion Yo diría que de dos ataques Has muerto Tampoco A ver dónde está El El Bicho este El Ultra Ente, macho ¿Va a ser más complicado este Para encontrarle o qué? Aquí está Vamos a ver cuánto le quitamos De un lanzallamas Que sí, que te suben la velocidad Así ya lo sabemos El Lariato Oscuro Estoy seguro que le quitaría Más o menos Uy, bo Me he equivocado Le he chonfado Bueno Me va a matar La siguiente turno Perfecto Ha sido perfecto Muy bien Champion Perfectísimo Le ha dejado muy poca vida Se ha muerto Porque si hubiera atacado otra vez Le hubiera matado Así que Perfecto Venga Con que haga un ataque Con que aguantes el primero Que creo que lo vas a aguantar Este tipo Bicho En principio Canto Hace plancha No sé qué tipo es plancha Mierda Bueno Si vuelve a hacerme plancha Pues no hay problema Pero eso sí Dale ya al canto Bien Perfecto Perfecto La I Creo que iba más rápido Hacia la izquierda Aquí está Entebol 19 Y allá vamos La entebol Vamos Uno Dos Tres Vamos Capturado Vamos Sí señor Sí señor Sí señor Captura Capturado Captura Feromosa Feromosa Que es Mezcla de hermosa Y feromonas Feromosa Ha registrado los datos Este ultraente Se muestra reacio Bicho lucha era Este ultraente Se muestra reacio Al contacto Probablemente porque percibe Inmundicia En En todo cuanto lo rodea Que asco Es una bitch No No quiero ponerle mote Y No A la caja Perfecto Te quedan tres Ah que tengo que capturar A los tres Pensé que era Hola Pero que me estás contando Otro Pensé que era Capturar uno Y bueno derrotar Tres Tengo que capturar Cuatro bichos De estos Pero que me estás contando Dos bichos Eh Hacemos el poder Z Le va a quitar poco Yo primero Tú primero Guadaña sedosa No le va a quitar mucho Y eso es lo que espero Pero Que le quite por lo menos Un cuarto de vida ¿Eh? ¡Ostras! Muy bien compañero Sí señor Ole y ole Entebol Adelante Uno Dos Tres Vamos O es muy fácil O es que son masters Es posible que sean masters Pero Prefiero bajarle la vida Por si acaso Perfecto No quiero ponerle un mote Esto es lo más seguro Es que Se lo queden No ellos Porque yo para aquí Quiero cuatro de estos Se quedan dos El puente por aquí Es el mejor sitio Salen todo el rato Ja 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 Pero Mosa Yo antes Cuando Cuando empezaba a salir El juego Y lo de los ultradentes Se salió a la luz Y tal Pensé que eran Que iban a ser como legendarios Que solo iba a haber uno Y tal Pero no Se vio de Nihielo Y todos estos Que hay muchísimos Ostras Trunco Pero porque me ha quitado Tanto de un zumbido Voy a seguir con master el primer A ver si llega a atacar Como antes Pero joder Si no ha muerto Venga otra vez O sea es que Son muy rápidos Y tienen Tienen daño Es que están al 60 No son moco de pavo Me estoy quedando Sin Pokémon además Yo voy a probar Hacerle el poder Z De nuevo Que la he dejado antes Con muy buena vida Dumbido A ver como le bajo la vida yo Si quieres más rápido Si nadie va a ser más rápido Que tú ahora Que no puedo sacar nada Que vaya a aguantar mucho Este si Voy a meterle un buen guantazo Con una roca afilada Si es que le da Zumbido En principio no muy eficaz Pero Como el que oye Yo a ver Perfecto Perfecto Vida roja Vida roja Entebol Adelante Vamos allá Vamos allá Uno Dos Tres Capturado Nivel 54 Y Zendrix 63 No quiero ponerle un bot Al PC Fremosa Vale Vamos a Si me queda uno Lo sé Vamos a curar a Kira Por si aguanta de nuevo otra Y puede hacer en la roca afilada Porque puede que falle Así que por probar Es una hiper poción Que ya ves tú Luego me sobrarán Que la roca afilada La ha dejado buena vida antes Bueno ahora Cuando la acabo de capturar Venga vamos allá Con el siguiente Eso es Vale Este es el último ya ¿Eh? Uy ¿Para qué querría Capturar yo tantos de estos? Un uno me vale 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 Zumbido En principio Lo aguanta Ya lo hemos visto Que lo aguanta Perfecto A la roca afilada Tiene que darle Perfecto No tiene que hacer crítico Perfecto Y Un Entebol Kira For the win Plop Uno Dos Tres Capturado Vamos Ya están los cuatro Capturados Ha costado Pero lo hemos conseguido Lo hemos conseguido Ha sido difícil Bien Bien Ve a informar a Hanson Voy para allá Hanson Vaya tela Macho Tiene que salir un Zubat Antes de irme Claro No había salido ninguno Porque había más De lo otro Vaya tela Venga Ya está Esto ya Finiquita la misión Perfecto Vamos a ver Que nos cuenta Hanson Ahora Ya que estamos aquí Ya que estamos al lado Del centro Pokémon Vamos a aprovechar Para curar Y así ya No tengo que ir después No lo quito De en medio Tengo que ir mirando En las tiendas de ropa A ver si me venden La camisa hawaiana No me voy a quedar a gusto Hasta que tenga una Vámonos Tengo que pasar Otra Había otra sombra ahí Pero no Esta vez no ha sido la sombra Pero Nada más salir Ni me he movido Si era el Yungos De antes Si es el mismo Yungos Es el mismo Tocando las narices Afuera 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 Sí Es verdad Al hostal Al hostal Digo ¿Qué iba a hacer? ¿Qué estaba haciendo yo? Hablar con Tengo que hablar con Handsome Handsome Please come here Dime socio ¿Tras alguna novedad? Sí Que ya he hecho la misión Excelente Eres todo un sabueso Me pondré en contacto Con la jefe Enseguida Que no ha hecho nada No la veo nunca Trabajando Macho He transmitido los datos Del UE Bajo custodia Cira Y al cuartal general Buen trabajo Adri Esta información Debería Permitirnos Esclarecer El misterio De Ferromosa Alias Elegancia Jefa ¿Qué te pasa? Estoy bien Ladón bajón Simplemente que esta vez Hemos debido de lidiar Con demasiados Pero si no has hecho nada Estoy bien No me mires Con esa cara Disculpa jefa Seguro que vosotros Dos también estáis exactos En fin Son gajes del oficio Bueno Conozco un remedio Infalible para Esos Casos en los que Uno está hecho polvo Comida Y es algo elemental Querida de Estrada Darse un buen homenaje Es decir Un buen banquete Esta vez no hay excusas Para no celebrar Como es debido El éxito rotundo De la misión Hay un restaurante Llamado Buffet de combate Donde podremos Hartarnos de comida Otra vez ¿Acaso te conoces Al dedillo Todos los locales De la isla? Mera casualidad Desde la vida Y digo bien Casualidad Que no casualidad Casualidad No causalidad En fin Me parece que suele estar Lleno hasta los topes Mejor voy a reservar Una mesa Este Hansom Es un caso perdido Me recuerda Al señor Denio El cual fue Un policía excepcional En el pasado Como lo oye Su valía era comparable A la de Hansom De hecho Si he llegado hasta aquí Ha sido gracias a él Otra vez Noticia Ya estás de vuelta Hansom Siempre tan diligente Seguro que dices eso Porque nos has Conseguido una buena Me... Un momento O bien insinúas que Me insinúo No insinúo jefa Lo afirmo categóricamente Me han chivado Otro avistamiento De ultraentes En este caso El lugar de los hechos Es a Kala Tendremos que aplazar La comilona de nuevo La historia se repite Entendido Marchemos de inmediato A Kala Pues A la orden jefa Regresamos a Kala Para montar de nuevo El centro de operaciones En el mismo motel Espero verte allí A ti también Cuando estés listo Adri Hay que partir Ips of Acto Hacia Kala Cuento contigo también socio Como ya sabes El motel de Akala Está en la ruta 8 No tiene pérdida Pues como otro capítulo más Lo dejamos por aquí chicos Espero que os haya gustado Like favoritos Otro ultraente capturado En este caso 4 Así que Nos vemos muy pronto Con más Chao